17 organizaciones con base comunitaria se proponen alertar al gobierno sobre los efectos negativos que aseguran van a traer consigo los planes propuestos por esta administración y aprobado por la junta de supervisión fiscal para lidiar finalmente con la deuda pública y la ley promesa sobre estos nueve reclamos que recalcan los que catalogan como las obligaciones indelegables del ejecutivo en relación a los servicios esenciales a los ciudadanos conversamos a fondo con la licenciada georgina candal seguro la ella es presidenta de la comisión de derechos civiles fuera buenas noches buenas noches bueno ustedes tuvieron una reciente reunión que pasó allí que qué aspectos discutieron bueno en esa reunión que se celebró el 4 de abril aparecieron 17 organizaciones de base comunitaria como usted señaló entre ellas coalición de coaliciones el colegio de abogados el sindicato puertorriqueño de trabajadores a la paz y varias otras organizaciones que plantearon las problemáticas que ellos están teniendo ya recibiendo por ejemplo el coalición de coaliciones recibiendo un grupo grande de personas sin hogar este grupo pues ayuda y provee servicios a personas sin hogar y están viendo ya el gran la gran cantidad de personas que están acudiendo a solicitar servicios y se encuentran pues que por ejemplo grupos de la edad entre 18 y 24 años de inclusive estudiantes universitarios se encuentran sin hogar solicitan servicios y la coalición de coaliciones pues no da abasto en cuanto a los servicios igualmente están preocupados por la asignación de fondos que va a venir para el próximo año fiscal para proveer a proveer ayuda a este grupo de personas y de personas que que acuden a sus organizaciones y no pueden estoy seguro es la principal preocupación de ustedes si es correcto nosotros estamos la comisión de derechos civiles tiene como planes acudir por la isla a celebrar audiencias públicas sobre las consecuencias de promesa y esta fue una de las primeras de las primeras reuniones que celebramos porque queríamos saber qué estaban haciendo las organizaciones ante la situación que se contemplaba ¿Qué van a hacer ahora con estos nueve puntos que se discutieron allí como los más importantes van a hacer llegar al gobierno de alguna forma? Eso es correcto la proclama de las organizaciones es dirida al gobierno del planteamiento de las organizaciones en el área por ejemplo de la deuda pues que se audite la deuda también que haya transparencia en lo que el gobierno está planificando la preocupación de la preocupación de que se reconozca la labor que se ha hecho por las comunidades y que se le asignen los fondos necesarios y que no se le pongan unos requisitos que vayan contra lo que son los principios de las organizaciones De hecho ya la comisión de auditoría integral tuvo hoy su primera reunión Eso es correcto y ellos ya habían trabajado y habían rendido unos informes preliminares de situaciones particulares Ya se están sintiendo los efectos ya de los planes fiscales del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal Eso es correcto ya se ve el incremento en las ayudas que se están pidiendo por grupos particulares en este caso por ejemplo las personas sin hogar porque no tienen a donde acudir y se ven pues ya que todos los fondos van a ser recortados por ejemplo la comisión se le va a recortar un 20% de su presupuesto Por lo menos el dinero de los servicios que ya han sido brindados están fluyendo, están llegando Sí porque son bajo los contratos y las obligaciones y los fondos que habían anteriormente Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche Buenas noches